¡Hola chicos! Sean bienvenidos al episodio número 8 de la serie de Pokémon Perla Streamlock. Estamos aquí justo para entrar a lo que sería la basecita del equipo Galaxia, si no es mal. Así que bueno, antes de empezar, en la mañana muy muy temprano subí el primer combate contra mi amigo Elite. Bueno, cuando estén viendo este video ya supongo que ya está subido. Todavía no lo subo en el presente en el que estoy grabando esto. Pero, pues bueno, yo intuyo que lo va a subir como a las 8 o más o menos 9 de la mañana, algo así. Pero bueno, ya va a estar en el canal para que lo puedan ver, porque el combate estuvo bastante épico. No voy a decir quién ganó ni nada, pero pues ahí lo pueden ver. Así que bueno, ¿qué es aquí? No puede ser, ¿cómo has conseguido la llave? Al final no has subido de nada, cerró la puerta, soy un perdedor. Pero no es momento de lamentarse, tengo que avisarle al comandante. Ah, se fue. Acá no hay objetos o algo así, no aparece. Bueno, a ver, estuve viendo a qué nivel evolucionó Weeping Ben. Bueno, Weeping Ben, Belsprout, yay, que me emocioné. Evolucionó al nivel 21, o sea, que justo a un nivel menos que el nivel máximo de la líder de gimnasio, que es esta Gardemia, o Gardenia, como se llame. Así que, pues está bien para tener ya a Weeping Ben, a Ian Weeping Ben para el gimnasio, así que yay. Pero bueno, vamos a pelear aquí. Primero, antes de nada, tenemos que superar esto. O sea, todavía nos falta esto, una ruta más, el bosque y una mini ruta que está por ahí. LOL, un Blaziken. ¡Ay, sí! ¡Wow! El pro. Bueno, cambiamos a Ian, ¿no? Porque Ian, eh, no, ¿verdad? Tienen Tormenta Arena. Tengo una duda, el Tormenta Arena potencia también los movimientos de tipo, este, a race. Bueno, el peor cañón lo falló. No sé por qué toqué el botón. O sea, potencia los ataques de tipo tierra, la Tormenta Arena. Así como la lluvia, el danza lluvia potencia los de agua o el día sol y el día potencia los de sol, ¿no? Supongo que sí. Y ahí, le... Ah, no le da Ian, ¿y? LOL, sí, corrayo, ¿eh? Ok, pro. Ok, Ian, excavar, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver si lo mata, ¿eh? Vamos, Ian, a race. O sea, voy a cambiar, ¿eh? Ok, Tormenta Arena, res ya. Ok, le da Blaziken. Ok, le da Ian. Ahorita no le dio porque estaba oculto. Ok, a ver, vamos a cambiar a Agumon. Sí. Ok, sí. Y va a continuar porque Blaziken no creo que tenga demasiado ataque especial, ¿verdad? Pero, por si acaso, no hay que jugársela. Tenemos cuatro vidas, por favor. Pantalla Humor. Puedo ser peor. Vamos con Salpicar. Ok, a res ya. Ajaja. Bien. A ver, Agumon. Vamos a Agumon. Agumon que fue muy clave en el combate. Bueno, es que no sé por qué digo que no hago spoilers. Se supone que ya lo hice y ya lo viven, así que... Bueno, si no lo han visto, vayan a ver el combate antes de ver el episodio. Ajá. A ver, ¿por qué falló por la pantalla de Agumon? Gua. A ver, ah... Sí, Tormenta Arena infinita. Es que esa cosa no se acaba, ¿verdad? Según yo no se acaba porque aquí, en estas generaciones, se hace que hasta la sexta es cuando ya empieza a que solo son cinco turnos por Tormenta Arena y aquí es infinito. ¿Bien? Pero bueno. Ok, y a nivel 18. Perfecto, que vaya leveleando ahí. Agumon. Perfecto, nada, solo tenía uno. Pues qué pro. Te has entrometido, ya no voy a conseguir un ascenso. Ah, el pro. Un ascenso, nuevo cabello. Un nuevo color de cabellos. Ah, maldición. A ver, voy a pelear contigo también. Quiero que Ian suba a nivel 2 millones. A ver, nuestra misión es almacenar la electricidad del valle. El eólico. Ajá, ajá, ajá. Ok, pues bueno. ¿Qué Pokémon tiene este amigo? El Big Head. Ok, está pro. Eh, sí, le puedo. No tenemos ataque tipo planta, ¿verdad? Ajá, feo. A ver. Le atinará el stat cannon. Bueno, el electrocañón. Nada, fue más con Mordisco. Bomba fango. Es neutro. Ah, ah. Ok, Mordisco me juega. Ok, Ian tiene una buena... Iba a decir, buena naturaleza, ¿no? Es naturaleza neutra por lo que estuve viendo. Ah, la fue guay. Sí lo aguanta, ¿no? Sí, es nivel 10. Por favor. Por favor. Ok, no me quema. No, no me quema. Voy a cambiar. Cambio. Cambio, 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 cambio. Ok, cambio a Gumon. Sí. Sí, es bastante... O sea, la habilidad es fuerte en español. Fuerte, sin estimar. No, habilidad no, naturaleza. Soy tonto, tonto. Entonces, esa naturaleza es neutra. No sube nada. Pero no baja nada. Son las naturalezas que más me gustan a mí, de hecho. A ver, trata que... Bueno, me gustan para lo que sería el juego normal. O sea, la historia y todo eso. Ya en el competitivo, pues, no sirve de mucho. Pero sí, prefiero que no suba nada. Con tal de que no baje nada. Ok. Ok, Mordisco, adiós. Ok, no da mucha experiencia. ¿Lo tiene otro? Furred. Voy a seguir. Sí, vamos. Para que suba a Gumon, también. Vamos a Gumon. Ok, yay. Que se ve muy brilloso el furred. Yo primero. Ok. ¿Qué me hizo? ¿Qué hice yo? Salpicar. Ok, me hace algo de daño. Algo. Pero soy tipo agua. Meh. No me hizo nada. Perfecto. Ahí va. Salpicar. Este sí te va a hacer un poquito más de daño. No toda la vida porque estoy lastimado. Ah. Lo subestimé a Gumon. Lo subestimé. Ok. Ahí está. Pero voy a ir a curar. No quiero problemas. Ok, curamos. Sí, le gané. Yay. Odia a los niños que resultan ser buenos entrenadores. Yay. Más bien odias que yo sea mejor que tú. Yay. A ver, vamos a curar rápido. Charmeleon podría. Este ángel es prop, pero... Perdón. No, no me la quiero jugar. Hay Pokémon aquí. No lo vi ahí. Es que no me acuerdo si lo llené este de miel. El que me acuerdo es del que está donde el tipo este vendía miel. A ese sí lo llené de miel, pero... No al señor... Al árbol. ¿Qué? ¿Qué? Ok, vamos acá al centro Pokémon. Hola. Yay. A ver. Vamos rápido y luego superamos esto. En el juego normal me acuerdo que esa tipa estaba bastante complicada por el porugly que tenía. Que estaba bastante buen nivel y pues esa evolución. No sé ni cómo evoluciona ese Pokémon, si por nivel o por amistad. No sé cómo le hizo para tener a ese nivel. Pero bueno, los hacks. No, les tengo que investigar, porque a lo mejor sí evoluciona a nivel bajo, no sé. Yo normalmente cuando veo un Pokémon... Cuando yo no sé nada de Pokémon. Y veía un Pokémon que tenía dos evoluciones. No, una evolución. Yo pensaba que evoluciona normalmente o nivel muy alto o nivel 20. Como Rattata, por ejemplo. A ver. A ver, hola... Voy a... No, voy a dejar a Ian. A ver, hola... No puedo seguir combatiendo. Me dejarán sin Pokémon por esto. Ah, pero tú espere y verás. Nuestro comandante te va a aplastar. Hola. Yay. Chica bonita. Soy una de las tres comandantes del equipo de galaxia. Estamos intentando crear un mundo que sea mejor que este. Pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo. Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste. Bien, luchemos para decir qué se hace de ahora en adelante. Sí, ganando yo, te vas. Sí ganas tú, siga al equipo de galaxia. Bueno, se me hace justo. Pero según ya tienen la energía, así que da igual si se van, ¿no? Oye, sí. A la lista Tomás. LOL. Tomás con H. Ajá. Bien. Ahí está el Balboash. Super Pro. Nivel 14. Entonces, ¿a qué nivel tiene al que va a ser por Google? 16. Voy a hacerle Modiscor. Es más rápido que yo. Pero hacemos un ataque que tiene la misma potencia. Así que, yay. Ok. Ah, sí. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Ok. Yo no le hago nada, yay. ¿Qué crees que estás haciendo con mis Pokémon? Bueno, al menos por la actitud de ella, siento que se aprecia sus Pokémon. El equipo galaxia como que tampoco es de los que subestiman a los Pokémon, no. O sea, los utilizan, pero no como... Porque todos tienen yo primero, bien. A ver, eh... Vamos con Salpicar. Ok, de algún modo, bien, 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 bien. Sí me gusta como quizás más rápido. No es muy rápido, pero al menos es más rápido que Balboash. Así que, yay. Ok, listo. ¿Qué más tienes? Ok, ahí va el Pokémon difícil, eh. Eh, Minun. Ok, cambio. Minun, Minun, Minun. Vamos a sacar Ángel. Sí, por precaución. O sea, ¿eléctrico o no? No, 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 no. Ahí va Ángel. Que dice que va a ser un Charizard. Ok. El Pro. Esperemos que sí, eh. Ok, 16. ¿Algo a pantalla de luz? No, vamos a Salpicar. Ay. Ok, son más rápidos. Bien, 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 bien. Cientos huracanados. Ah, más de la mitad está bien. Agarre. Ah, es ataque normal. Ah, tonto. Va a Salpicar. Y adiós. Cómo me encanta tronar los dedos. Ah, eso no tronó tan bien. Ah, lo aguantó. Ok, tiene una valla aranja, ¿no? Ah, aranja, sí. Ok. Eh, masa cósmica. Se aumenta la defensa y defensa especial. Lo cual me da un poco igual. Porque ya está poquito de vida. Vamos, Ángel. Ah. Puedo hacerle a Lut, eh. A Lut. Ok, aire afilado. Puede ser crítico, pero... Eh, ¿qué tiene? Ok, ya. No hace nada. Sin crítico tampoco... Bueno, con crítico tampoco me hubiera hecho demasiado. Ahí va Lut. Ok, se supone que hace el doble de daño si tiene menos de la mitad de la vida, así que... El pro. Ok, bien. Nivel 18 con todos, eh. Me siento pro. Ok, listo. Le ganamos al analista Tomás. Y ahí... No puede ser perdido ante un mequetrefe. Bueno, mequetrefe. Palabras pros, eh. Oh, esto no me lo esperaba. Tampoco me importa disfrutar de nuestro combate. Supongo que es hora de que me despida y me vaya. Por el momento. Oye, sí. Nos volveremos a ver, chica bonita. Eh, el equipo galaxia. Estaban diciendo que tenían que ver mi Pokémon y energía a cualquier precio. Por lo visto, su idea era crear un universo nuevo. Nada de lo que decían tenía ningún sentido para mí. En cualquier caso, no sé cómo agradecerse que me hayas salvado. Por fin, podré ver a mi hijita. ¿Y ahí? ¿Hijita OP? ¿Ya ven? Ahora... ¡Papá! ¿Puá, papá, hueles del asco? Ah, me voy. Empecé a con otra familia. Digo, ¿qué? Eh, perdona, nena. Me hacían trabajar sin parar. Gracias, gracias, gracias. He echado a... No, has echado a la gente mala. Seguro que ahora vuelve el Pokémon Globo. Ah, verás. El Pokémon Globo es un Pokémon que suele aparecer por aquí. Aparece junto a los molinos un día fijo de la semana. Si no estoy mal, era los martes, jueves o bien de sangre. Pero no sé si esté randomizado. Si no está randomizado, no lo puedo atrapar. Así que, yay. Con la pena. ¿No hay Pokémon aquí? Nada. Ok, vamos a acá lo de... ¿Cómo se llama? Lo de la miel. A ver si ya salió un Pokémon. Este, genialístico. A ver, de hecho, voy a cambiar... No, Pokédex no. Quiero cambiar. Voy a poner a Gumón. Ahí en el primer puesto. Así. Listo. Lo ponemos. Y vamos aquí a las flores. ¿Qué? Florecitas. Estas nunca volvieron a crecer. No sé. Pisaron hasta la raíz los mendigos del equipo galaxia. Y compro más, ¿no? A ver, dame una última. Ahí está, mía. Yay. Se deberían poner por 6 o por 12, algo así. O sea, no solo... Ya, me equivoqué. Bye. A ver. Dime que hay alguien aquí, ¿eh? No hay nadie. Y yo sí dejé. Dejé, lo juro. No pasa el tiempo aquí en este juego, ¿eh? Bye. Pues bueno, ni modo. Tiene que pasar un día entero que juegue, ¿o qué? A ver, vamos. Bueno, curamos. Sí, no. Curamos, curamos, curamos. Y luego ya nos vamos. Se me hace que aquí ya no me dan nada. Igual ya conseguí la regadera esa para las vallas. Unas vallas que me dio una señora. No sé si aquí me den algo. Pero tampoco es que me den mucha curiosidad. Si acaso ella, la de verde, a lo mejor me da una función para el Pokerreloj. A ver. Estamos cerquita de Ciudad Betusta, pero a la vez bastante lejos. No, no me da nada. Bye. Ok, ni modo. Bueno, igual acá hay una ruta para atrapar, ¿eh? En la parte de arriba. Tengo Pokéballs. A ver, una vez. Quiero evitar malos momentos. Ok, Pokéballs sí, tengo bastante. Ok, bien. Y luego en el bosque tenemos más. Y luego todavía en la zona de arriba. Bueno, pasando el bosque tenemos ruta para atrapar también. O sea, tenemos bastantes rutas para atrapar. Te apetece un combate antes de que me vaya el bosque Betusta. Betusta o como se llame. El bosque ese. Ok. Wayne Linfer. Florentino. Wow. Pitjot. Oye, sí. Ok, cuidado. Nivel 14. Ok, ok, ok. Ok, calmados todos que no tendremos problemas si jugamos bien. Ok, puño mareo. Uf, la afinidad. Bueno, pues está. No se mareo bien. Bien, 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 bien. No importa. Vamos a gumón. A gumón. Ah, bien, 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 bien. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Ok, puño mareo. No te confundas. Nada más te supido, por favor. Con ese puño cuadrado no te debes confundir. No se confunde bien. Trata que... Ya me dejó a mitad de vida, ¿verdad? Pero... Qué flojera volverá al centro de un Pokémon. Ahorita volvemos para dejar al Pokémon si atrapamos uno, pero... De momento, pues quiero ver qué me sale. Wow. Mucha experiencia, LOL. Ok, le ganamos a Florentino. Vaya, me han huido de la moral. Hundido. Húido. Wow. Bye. A ver. Ok, a ver qué nos sale. Como primer Pokémon de ruta de esta zona. Un Hirashi de Sinovale. Yay, bye. Me voy. A ver si me deja escapar. O puedo aprovechar para curar, eh. A ver. Cura. Ok, rayo carga. Ajá. Ja, 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 ja. No, ¿verdad? No. Nivel 9. No. Ay, Dios. Hizo muy poquito. Uy. Bien Agumon, eh. Agumon Pro. Mira, si nos sirvió de curar. Bien. Bien, 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 bien. Vámonos. A ver si me dejó bien. Ay, qué bueno. Es la palabra clave de hoy, eh. Bien, bien, bien. Ahí va, vamos. No Hirashis. No Hirashis. Ahí va. Ahora sí. ¿Qué nos sale? Ah. Wow. Justo mencionaba este hace unos episodios. Ah. A Hirashis. Lol. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Es que me la acusa por que lo mencioné. A ver. Vamos a hacerle... Ah. Ah. Que lavo. A Tóxico. Ahí va el Tóxico. Ahora adelantamos. Para no hacerlo tan largo. Tampoco iba a aburrirlos aquí. Y de vuelta. No escapo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No escapa ahí, eh. Ok. No falles. Bueno, da igual. Puño de drenaje. Lol. Tiene buenos ataques, eh. Resintesis. Aquí el Tóxico le va haciendo daño. ¿Sí le hace daño el Tóxico? El Tóxico no le hace daño. Espate. Lol. No le hace daño el Tóxico. ¿Qué pex? Ah. ¿Le haces...? No, es que no, no, no. Voy a dejar que me haga daño, espate. Espate. Deja que me siga haciendo daño. Que me haga un poquito de daño para hacerle salpicar y que no lo mate. A ver. Tóxico, bien. Ataquearla. Tiene ataques interesantes. No, no te cuides, retrasado. El retraso. Estope. A ver. Que de vuelta. Eso que me haga un poquito más de daño. Puño de drenaje, bien. A ver, voy a empezar con las Pokeballs. Bueno, con el salpicar, de hecho. Salpicar, salpicar. A ver. Vamos. ¿Qué habilidad tendrá? Tendrá. Hay uno de tipo veneno que es como... Que si le hacen ataques tipo... No, no sé la verdad cuál es. Pero bueno, ya está a punto para atraparse. Así que está bien. Ahí va, primera, eh. Tiene antídoto. Tiene antídoto. LOL. Wow, wow, wow. Antídoto. Va a ser difícil de capturar, pero... Ahí va, primera Pokeball. Y espero que la única, por favor. Vamos, Sherrin. Te mencioné. Es casualidad. No lo sé, pero atrápate. Atrápate. No. Rayos. Antídoto. Qué LOL. En combates dobles, imagínate. Yo le hago tóxico a Sherrin y se cura. A ver, pues atrápate, por favor. Atrápate. Atrápate. Por cierto, tengo que ver si le puse Mote al que está hasta arriba de la lista porque puede que lo repite. No quiero eso. No se atrapa, no se atrapa. No va a atrapar Pokémon otra vez. Y de vuelta. A ver, ¿dónde están los episodios? Aquí va bien. Es que lo tengo en una carpeta todos los videos, así que yay. A ver. No quiero gastar, eh. Pero... ¿Me la juego con otra? Digo, igual... Ah, me la juego, bye. A ver, igual tengo que ver el episodio. Siete, aquí está. Uno. Ah, no puede ser. Es que cada vez fue peor, bye. ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? Tenía un buen Pokémon. Ok, y de vuelta. Déjenme ver si atrapé. Según yo, si atrapé, pero no sé si le puse el Mote. Ok, mátalo ya. Trata de que vaya. Ok, Mote. No, aquí todavía no lo atrapaba. Aquí este se me escapó, se hace. ¿No atrapé Pokémon? Se hace que no atrapé. Lol, se hace que no. Bueno, ahí está Gumon. Bueno, sube el nivel. Ah, no, es que... Qué mala suerte con los Pokémon salvajes. Me salen buenos, pero no los atrapo. Bye. Ok, voy a cambiar. Y perdimos las tres oportunidades, bye. Bye por mucho. Ay, bueno. Vamos para acá. A ver, hay un objeto aquí. Puede ser... Me estoy acordando que este Whipping Bell... Bueno, sí, Whipping Bell, de hecho. Evoluciona por piedra hoja. Y necesito una piedra hoja. Así que... A ver, Montaña. Igual voy a pelear contigo. Así que... Ah. Bueno, sí. Voy a pelear contigo. O sea, ¿para qué me hago el inmenso? Vamos a pelear. Es que me quedé a lucir aquí con mis dotes de evitar entrenadores. Verónica, LOL. La analista otra vez. Yay. Ok, vamos. Swainu, si puedes, ¿no? Sí, si puedes. You can do it. Eh, modisco. Velocidad extrema, eh. LOL. Tengo malos recuerdos de este ataque. El Rey Gigas con velocidad extrema del Dual Lock de Pokémon SoulSilver. Wow. Wow. Nada más eso. Wow. ¿Qué más o menos? A ver, Viento Asiago. ¿Es que Viento Asiago es especial o es...? Sí, no sé. No tengo idea. A ver, ¿cuánto hace más o menos? ¿Qué Viento Asiago? Supongo que le va a hacer menos, pero a ver. Ah, pues sí le mató a Yay. Ay, me subió todo. No olían. El Pro. Perfecto, perfecto. Sube, sube todo, sube. No subió a la velocidad de que Shafa. Pues bueno. A ver, Pinzir. Voy a seguir. Voy a seguir, pero voy a cambiar. Ok, Pinzir Pro. Nivel 11. Tiene ejerce presión. El Pro. Ok, vamos con Ángel. Necesito que Ángel aprenda un ataque tipo fuego, por favor. Solo eso pido, Ángel. Hilitos Pros. Eso me recuerda, ¿no? La forma que tiene como de resorte esa cosa. Hoy en la tarde fui a... Por mi cheque. Que si... Bueno, mi último cheque. Que no sé si en todos lados se le llama así. Se me hace que no. El finiquito. ¿Y? Que te lo dan cuando renuncias. Y te dan como tu último pago. Con un poquito más de... De dinero. Yay. Pero... Pues bueno. Yo fui. Y... Pues me lo dían. Me dían mi dinero tal. Tal, tal. Así. Ya todo feliz. Luego vi una tienda nueva. Que vendía como objetos a 10 pesos. O sea, baratísimo. Entonces vi que había un resorte de estos de juguete. Y lo compré. Y pues no sé. Me dieron ganas de comprarlo. Y ya está. El problema es que cuando llegué se me enredó. Y cuando lo intenté desenredar. Pues... Se me rompió. Yay. Solo rompió. Y pues... ¿Quién desperdició 10 pesos hoy? Pues yo. Yo. A ver. Salpicar. Sí. A ver. Salpicar. Vamos, Ángel. Vamos. Está haciendo un montón de calor. Un montón. Ahorita parece que iba a llover. Y se desnubló. Bye. Los... El clima pro. Ok. Perfecto. Que casi sube el nivel otra vez. Mol 3. Ajá. Que legendario pro. Pero igual Ángel está súper pro. Todo la animación del fuego. Se ve genial. Ok. Salpicar otra vez. Ok. Se han subido más rápido. Bien. Ahí va. Mol 3. Apágate. Se muere. Y ok. Ahí está. Y nos va a dar mucha experiencia. Listo. Ok. De momento... Bueno. El trío que tenemos aquí. Es bastante bueno. Y más cuando ya no evolucione. Pa, 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 pa. Guau. Dio mucha. Ok. Tenemos que tener cuidado con los niveles. Porque ya estamos cerca del 22. Oye, ¿no? Eh... A ver. Hay una tipa aquí. A ver. Bueno, voy a intentar saltar. A ver. Por acá. Bueno, espérate. Aquí me acuerdo que había objeto. Parte verde. Puede que no sirva nunca. Pero bueno. A ver. Acá hay otra que quiere pelear. No. Ese no quiere pelear. Ok. Ok. Vale. A ver. ¿Qué hay aquí? Hay miel. Guau. Guau. Me ahorraste unos metros de caminar. Ok. Vaya ranja. Sí. Bueno. Ah. Es quien se dio el sharing con antídotos. Bye. Bye. Antídoto. A ver. Está dando vuelta. Perfecto. No, no, no. Corres. Retrasa. Bueno, no importa. Ok. Este va a ser el último combate, supongo, del video. A menos que sea súper rápido. A ver. ¿Qué tiene chica florista? Chica brillitos. Los brillitos. Trainer. Trainer. LOL. Shadisal. Bye. A ver. ¿Nivel qué? 14. Sí. Ok. Cambiamos a Ian. Por favor. Ajá. Ok. Rompemoldes. LOL. Ya quiero que mi Shadman. Mi ángel tenga rompemoldes, eh. Vamos. Ahí va. ¡Wiii! Vamos, ángel. Gánale, eh. Es mejor. Es mejor. Es más rojito. Puedes pasar. Ajá. Bye. Espérate. Cambia. 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 No hace mucho, espérate. No hace demasiado. Pero salpicar ya no le hace demasiado daño, eh. Salpicar. Somos más rápidos. Bien. Eso me temía. Digo, tenía miedo de que fuera más lento mi ángel. Pero no. ¡Wooow! Bien, 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 bien. Ángel. Muy bien. El pro. LOL. Sí, vamos a dejarlo ya por aquí. Ok. Ian, 19. Que no aprecen de nada, pero está bien. Ok. Listo, eh. Listo. Le ganamos a Daniel. LOL. Eh, tenía razón, ¿verdad? A que mi Pokémon, no sé qué dijo, lo pasó rápido. Ajá. Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que les haya gustado. Y esperemos tener mucha suerte en el bosque porque necesito Pokémon. Necesito Pokémon, por favor. Así que, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!